¡Hola Olita Piratillas! Pues como veis hoy hemos venido a pasar la tarde en el Parque of Water Estamos aquí en el Daily Planet que me ha comprado una botella de agua y voy a pedir un vaso con hielo Es que es que hace un calor, tengo una sed Hay un montón de guarrerías para pedir aquí Hola, ¿para quién pongo? Para Elizabeth Para Elizabeth ¡Qué bien! ¿Qué tal de estas pasando aquí? ¡Sí! 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 ¿Para la foto aquí? Por favor, se vacaciona ¡Gracias! ...como policía ¡Quítese de en medio! ¡Un momento! ¡Y esa moto se la ha robado usted a Swichat! ¿Qué es eso? ¡Compramos un coche! ¡Compramos un coche! ¡¿Pero esto qué es?! ¡Vamos! Pues bueno, acabamos de salir de ver Loc Academia de Policía que esta versión de este año no la había visto y han habido algunos cambios muy sutiles pero bien, ha estado guay Muy bien Y ahora mismo estamos por la zona aquí de Gotham y hay una cosa llamada Top Hat que está asomándose por ahí Ahora lo veremos pero primero vamos a ir que Mariano va a hacer un refill explícanos un poquito a ver esto cómo funciona Esto es la botella, ¿vale? Tienes aquí los precios ¿Y si lo quieres enfocar? El vaso 15.95, 2, 14.95, 3, 12.95 Y tienes cada hora puedes hacer un refill que es medio litro del sabor que quieras y de la gala que quieras porque tienes Coca-Cola, Spray, Fanta, de todo y de todos los sabores Y es eso, un relleno cada hora Muchas tardes ¿Tú quieres preparar un amor? ¿Tú quieres preparar un amor? Gracias ¿Para quién? Para ti Tiene un poquito de tinta Y ahí es una demasiada fruta Gracias Pues en el día de hoy está haciendo un solano un calor que te abraza Un calor, Eli ¡Qué calor! O sea, te pica el sol y encima viene el aire que parece que... pero bueno, bueno, bueno que está asomando por ahí ¡Chan, chan, chan, chan! Si no lo sabíais Es que tiene una puta puta Parque Warner está realizando, montando, bueno, fabricando Está construyendo una nueva montaña rusa Uy, se acaban de salir Batman y Robin Ay, mira, te están dando toda la sorpresa Que me firmen, que me firmen ¿Dónde se ponen? Se ponen ahí Vamos, vamos, que yo quiero que me firmen Hola Me pedí firmar un autógrafo ¿Cómo va el día? Bien Mucho mejor ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Después de ti que los respira? No 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 Bueno, tienes como tres o más Sí, se está yendo ¿Aquí? Sí, aquí Te hayas muy pasado el boli Te vas a tener que coger otro, ¿eh? Sí, yo creo que te lo habrás reventado Y cuando hace prín Dicen que no pintan por el prín No hay que no entiendan los huevos Es como un Batman, ¿no? Y después de encontrarme Tropecitos personajes así porque sí Vamos con las obras Esto es la parte que da hacia la mansión Wayne, ¿vale? Que aquí no sabemos qué ir exactamente, pero ¿Cómo que no lo saben? Mariano nos va a documentar ¿Cómo que no lo sabes? ¿No lo sabes, Eli? ¿Qué es lo que va a ir aquí? Es un lanzamiento ¿Pero estás totalmente seguro? Segurísimo, 100% Por los tipos de soporte Es un pequeño lanzamiento que va así Y hace por aquí una cubita así Algo así como que te da la vuelta Y llegará para el otro lado Y supuestamente allí está El sector Jard, el famoso que no se ve por aquí Está largo Está para el otro lado Está ahí, está ahí Claro, es que estamos hablando De que Parque Warner no tiene una novedad Desde el año 2007, ¿puede ser? Desde Aquaman, yo creo No, novedad de atracción Ah, la atracción Fue Correcamino Correcamino No sé cuántos Entonces, claro Tenemos aquí al público de la Warner Súper emocionados Es que mirad Es que impone Aquí tenemos el Al lado de la venganza de Enigma Toda esta zona era lo que era El parque de Gotham Que se utilizaba para hacer el pasaje de la Llorona Y está totalmente arrasado O sea, yo esto no lo había visto así Mirad Así que bueno Iremos observando bien de cerca Pues como se va cociendo esta señora Coaster Que los rumores dicen que va a ser una Multi-launch de Intamin Y que estará como basada en Batman O lo suponemos porque Está pasando por lo que es la Mansión Wayne ¿Qué pasará con la otra atracción de Batman? No lo sabemos Se acabará cambiando de nombre Se llamará Arkham Asylum Y luego está Batman No sabemos nada Pero la verdad es que está sintiéndose Mucho la emoción entre el público de Madrid Y después de este mini apartado de obras Estamos aquí por la zona del All West Territory Y estoy viendo hacia el fondo Coaster Express Que para quien no lo sepa Es una atracción de madera Estilo estampida Pero que es así también rompeculos Estampida la última vez que me subí Tanto el rojo como el azul Era horrible Horrible no O sea Mortal ¿Vale? Entonces Coaster Express Ha ido sufriendo retracs ¿Vale? Que los retracs son estas Substituciones de vías antiguas por viejas Substituciones de vías antiguas por viejas Entonces Cuando estuvo cerrada por la pandemia Vino la Filomena Creo que fue la Filomena La La de esta La de esta Es que ha sido tanto calor Que no puedo ni pensar La tormenta esta de nieve Y vientos y demás Eso La Filomena Y se llevó gran parte de la vía Y si lo veis en mis anteriores vlogs Os lo grabo Os lo enseño De que se ve que falta un trozo de vía Y ahora ya está arreglada por fin Así que Vamos a probarla Aquí hay gente que ya la ha probado Y ya sabe exactamente En qué vagón Y qué asiento Te tienes que poner Para que no sufras Es que estas cosas me encantan De verdad Así que sin más dilación Vamos allá Oh Y veo que también está abierto El punto esto de fotos Que sería como el calle En Porta Aventura del Far West Un poco así como Con vestimenta tematizado Pues así Y creo que después de De Costa Express Iremos a hacer un río bravo O cataratas o algo Porque hace un calor O sea que te mojas Y en menos de un minuto Estás seco La última vez que subí Fue en 2019 ¿Qué? Yo no recuerdo haber hecho Las colas por aquí La última vez Pero bueno Por abajo vemos las vías Y demás Qué guay Que 10 minutos Ni que 10 minutos Y no hay nadie Pues vamos a repetir Yuhuu Nuestro amigo Rubén Nos aconseja que La fila 11 Es la buena Porque dice que así No va a sorrir No va a dar si no te comes Todas las vibraciones Pues ha llegado el momento En el que estampida Es peor que Costa Express Muy bien Costa Express Me ha sorprendido para bien Sí que es verdad Que ha vibrado un poquito En plan Que parece que se vaya a salir El asiento Pero no ha sido doloroso Y yo creo que este tipo de atracciones Con el calor Hace que se Que cueste más ¿Cómo decirlo? Que el tren no deslice tanto Entonces haga más ese tipo de vibraciones Pero muy bien Muy bien O sea Gratamente sorprendida Ahora estamos en Río Bravo Que hay un poquito de gente Y eso es porque es un calor Pero nada Esto 15 minutillos y ya estamos Y así de la nada Otro autógrafo conseguido Oh Que bien Así que bueno Hemos subido a Río Bravo No he grabado mucho al subir Ni nada No funciona ningún efecto Todo está en silencio No hay música Y nos hemos mojado Pues no normal Yo creo que Río Bravo Tiene O sea Lo repito otra vez Tiene mucho potencial Si le arreglasen efectos Le pusieran cosillas Pusieran actores En todo el recorrido Sería bestial Pero Y nada Estamos pasando por aquí Por la zona infantil Y vamos a intentar ir a Scooby-Dom Que es de pistolitas Y aquí tenemos los carteles de tiempo Que la última vez que vine Los estaban poniendo Imaginaros Y muy bien Porque te ponen Pues todos los tiempos Que hay Uuuu Pues creo que he conseguido Ya saber Cómo funciona El sistema De las pistolitas Porque siempre que subo Nunca me entero Pero creo que ya he conseguido La técnica Para conseguir más puntos Lo que pasa Que he conseguido Muy pocos esta vez Lo siento Me ha ganado Alejandro Ha sacado más puntos que yo Es un terreno No puedo ganar No sabemos quiénes son Ni qué quieren Bueno Acabamos de ver El steampunk salón Me ha costado procesarlo Porque no he entendido El qué Pero bueno Se supone que es Que unos viajeros steampunk Del pasado Vienen al fin Y Como que Eh Van buscando como músicas ¿No? Parece Y Tienen como un detector Que detectan música Y no sé qué Y les ponen como la música Del de ahora Y les encanta Y se quieren quedar en esta época Eso es lo que yo he entendido Entonces Lo que es La idea de esto De los steampunk Que vengan del pasado Blablabla Y todo eso Me gusta Pero se queda muy corto El simple hecho De que le pongan Dos canciones Y bailen Y ya se van Yo creo que Podrían haber Desenvolupado Y hecho Un algo más Más elaborado Así que tengo la esperanza De que para el año que viene Cojan esta idea Y lo intenten Como No sé Desarrollar más Porque yo creo que En realidad Se podría hacer algo En plan aventura O alguna cosa así Con esto De que vengan del pasado Pero bueno Ni tan mal La gente Se ha visto muy animadilla Y Davidilla Que La verdad es que Esa zona estaba muy Muy Abandonadita Y después de un rico Batman Nos vamos Bueno Estamos ya aquí sentados No nos vamos Vamos a ver la pared Es que ellos son Mis corresponsales Hola Aquí está Manu Cuando escucháis Un hola Olita Piratilla Raro Soy yo Guapo Ya hemos visto la pared Ya la estábamos aquí En el restaurante Fish Que es el que está Por el Hollywood Puleval Vale Y me he pedido Un bocadillo O un menú De bocadillo Pero patatas Aunque las patatas Me sobran Pero bueno Me salía más a cuenta Que coger solo El bocadillo Y algo que me he dado cuenta Porque nos hemos subido a Batman Y es que claro Como yo no vengo tan frecuentemente aquí Ni subo tan frecuentemente A las coasters Se me olvida el recorrido ¿Y qué pasa? Que me he subido a Batman Y todo me ha pillado Por sorpresa Así que ha sido una sensación nueva No sé Muy guay Bueno Pues hemos comido Ahora ya empieza a ser de noche Y Me he acordado De que aquí está Lo de Friends Que es algo que os enseñé Hace muchísimo tiempo Que subí fotos Incluso antes de que lo abriesen Pero bueno Vamos a cotillear Pues oye En directo Se ve mucho más guay Tenemos aquí un montón de detalles Para la carpetilla Los sofás Podéis entrar Podéis verlo todo Sin problema Pero si queréis una foto En el sofá y demás Pues tenéis que pagar La foto que son 6 euros Vale Pero es una foto profesional Con cámara buena ¿Vale? ¿Veis? Y entonces aquí Podéis ver la foto Y decir Pues me gusta ¿No me gusta? ¿Veis? Aquí tenéis 6 euros 8 euros 8 euros Y aquí está impresa Y antes de esperar A Aquaman Vamos a visitar A nuestra querida Isa En el hotel Uy que fresquito sale Bueno pone que hay 10 minutos Oye yo veo Este más iluminado Esto se veía muy bueno Muy oscuro ¡Qué guay! Oye pues me encanta Se ve muchísimo mejor ¿Eh? ¡Tin rin! Que no me había dado cuenta yo Que aquí hay un menú Pero no logro entender Que pone en el menú Bueno 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 Hemos salido del hotel De Isa El hotel embrujado Y me ha sorprendido Muy para bien Porque han puesto Efectos nuevos Y han arreglado efectos Que supuestamente Estaban antes Pero que hacía tanto tiempo Que estaban rotos Que no nos habíamos dado cuenta Y me ha encantado Me encanta Porque ya sabéis Que muchas veces Le he dicho Tendrían que aparecer Unas ratas Si no se han visto No sé qué Ya funcionan bien Han arreglado un poco más La Isabel Para que tenga un poco más De protagonismo Han puesto como un vídeo No sé qué Y lucecitas y cosas No sé Muy guay Estaba aquí con mis amigos Comentando Que lo que es La iluminación nocturna Este año La han arreglado Y se ve como mejor Que muy bien Muy bien Hay que ir añadiendo Todos estos detallitos Porque son los que portan En realidad A ver si otros parques No aprenden de eso Porque madre mía Y hacemos una visita rápida ¡Oh! Tenemos aquí Unas camisetas Por 6 euros Esta chaqueta Que es muy guay Pero son gigantes Y así algo nuevo Nuevo Pues alguna taza Así más diferente Hay unas camisetas Aquí como de Navidad Pero no veo Unas novedades Un poco Están estas tazas Oye Esta es bonita De 80 Buxumoni Ay mira Hay unos imanes Aquí de Navidad Esto que ya estaba Unos llaveros Un espejo de princesa Un espejo de princesa Y aprovechando Que no hay nadie Pues venimos A la venganza De Enigma Montar Que además Está en modo combo Parece ¡Yuhuu! ¡Oh! Mirad Las lucecitas Pues ya hemos visto Mucho no había mucha gente Así que las cosas Han sido bastante rápidas Y se ha estado bien En el parque Mucho 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 calor Eso sí que es verdad Pero bueno Que le vamos a mostrar Así que nada Las piratillas Como siempre Si os ha gustado Verla like Suscribir Si queréis más vídeos Y compartid Adiós Adiós